Comunicado del Obispado de Río Gallegos Acogiendo las disposiciones preventivas informadas en el día de hoy por el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación se suspende la celebración y encuentro de los 500 años de la primera misa en Puerto San Julián prevista para los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril del corriente año Queremos agradecer el tiempo y esfuerzo dedicados a la preparación de este acontecimiento por parte de las autoridades municipales y provinciales y de todo el pueblo de Dios Los invitamos a dejarnos inspirar por este tiempo de comunión compartido para que los 500 años de la primera misa sean un signo de unidad que nos impulsa a seguir construyendo una iglesia a cuya mesa se sientan todos invitados especialmente los más pobres y excluidos A todos los hermanos de Tierra del Fuego y Santa Cruz los invito a poner los medios necesarios para cuidar la salud de todos siguiendo las indicaciones de las autoridades y también las propuestas por la Conferencia Episcopal Argentina para las celebraciones litúrgicas Por último, confiando en la asistencia siempre atenta de la Virgen Nuestra Madre invito a no dejarnos ganar por el miedo ni la ansiedad sino que seamos prudentes y cautos atentos a las necesidades de los demás porque no caminamos solos Jesús se acercó y sigue caminando con nosotros Río Gallegos, 11 de marzo del 2020 Este comunicado salió en el día de ayer Yo desde la mañana estaba en comunicación directa con autoridades del gobierno de la provincia poniéndome a disposición de que una vez que ellos nos diesen las líneas o las propuestas de cómo avanzar en la prevención del coronavirus inmediatamente como iglesia íbamos a acogernos a esas disposiciones y por supuesto acatar lo que ellos consideren De modo que, confiando en que los médicos y quienes asesoran al gobierno provincial sacaron por la tarde un comunicado en el que tenían la resolución de evitar cualquier tipo de acto masivo consideramos que de la misma manera y de modo inmediato tenía que yo sacar un comunicado donde con dolor pero con paz aceptábamos que tampoco podían realizarse los eventos de San Julián Así que este fue el comunicado oficial de la suspensión de los actos ¿Para lo mismo tiene fecha de la reprogramación o eso se va a ir viendo? Se va a ir viendo Se imaginan que en este contexto lo primero era tomar la decisión que por supuesto que fue, como les dije recién una decisión dolorosa porque acá hubo esfuerzo y trabajo de muchísima gente de toda la provincia de Santa Cruz de toda la provincia de Tierra del Fuego gente de Buenos Aires trabajo articulado entre el gobierno provincial municipal, la iglesia, otros credos estábamos preparando una celebración para todos y entonces en ese sentido el primer paso duramente era, bueno, con responsabilidad decir esto tiene que suspenderse en el contexto de la pandemia que estamos viviendo Creo que el segundo paso necesariamente va a ser un poquito más sereno empezar a pensar una reprogramación porque el evento en sí mismo es tan importante y nuestra gente ha quedado tan movilizada que creemos que en algún momento nos merecemos poder juntarnos encontrarnos y celebrar